Otro diciembre Yo soy alegre y me pongo mi pinta, como en todos los años hay que parrandear Yo soy alegre y me pongo mi pinta, como en todos los años hay que parrandear ¿Para qué? ¿Para qué? Acortarnos de los pesares ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues el pasado se deja atrás Siempre esperado al diciembre alegre, también la noche buena y la navidad Pa' festejarlo, yo sigo de largo, hasta el año nuevo para rematar Pa' festejarlo, yo sigo de largo, hasta el año nuevo para rematar Viva diciembre, viva diciembre, la noche buena y la navidad Hoy año viejo a ponerte pila, porque a las doce no queda nada Hoy año viejo a ponerte pila, porque a las doce no queda nada Pa' festejarlo, yo sigo de largo, hasta el año nuevo para rematar